Hasta el momento se ha reunido un total de 4 millones de pesos del pago del predial en la capital zacatecana. Así lo dio a conocer el presidente municipal, Ulises Mejía Aro. Hemos superado la recaudación que hemos trabajado. En el predial vamos prácticamente con 4 millones de pesos. 4 millones de pesos son más de 7 mil predios de los 75 mil, es decir, prácticamente el 10% en estos primeros días. Yo invito a la ciudadanía que siga participando, que aproveche los estímulos fiscales que hay. Y se los recuerdo, el mes de enero tenemos el 25% de estímulo fiscal, en el mes de febrero el 15 y en el mes de marzo el 10. Aunado a un 10%, lo digo así, aunado porque se le suma al 25% del mes de enero a los que pertenezcan a un grupo vulnerable, entendiéndose así adultos mayores, pensionados, jubilados, personas con alguna discapacidad, tendrán el 10%. Y ahí llevaríamos 35%. El alcalde invitó a la ciudadanía a realizar sus pagos para que sean beneficiados con los estímulos fiscales, que se contemplan para fechas específicas de este año. Y si van a pagar un terreno baldío, que ya fue limpiado, atendido, para que no todo sea multa. Si no al contrario, también ver el lado positivo tendrán un 15%. Ya estaríamos hablando prácticamente ya de la mitad de un estímulo fiscal para el pago del impuesto del predial. Y si vives en el centro histórico, dentro de la propia demarcación de la declaratoria como patrimonio mundial, en estas 110 hectáreas, tendrías el 100% de estímulo fiscal si presentas alguna mejora en la fachada de tu finca. Si la pintaste, si cambiaste el vidrio roto, si arreglaste la cornisa, el 100%, es decir, no pagarían predial. Si vives en esa finca, si la rentas para vivienda, tendrías el 50%. Y si la rentas para comercio, tendrías el 25%. Esto es una innovación que se está brindando en la capital para repoblar el centro histórico. Obviamente, cero costo de la licencia de construcción. Entonces, estamos dando todas las facilidades para revivir el centro histórico. Esta calle Allende va a terminar con el circuito. Y con ello vamos a generar, obviamente, que ya no haya falta de presión en el suministro de agua potable. Porque es como un popote. Si todavía hay fugas en el popote, aunque tengas mucha agua, no puede subir el agua, puesto que hay falta de presión. Ahora ya, terminando la calle Allende, estaríamos encapsulando el primer cuadro de la ciudad. Y estoy totalmente convencido de que se va a mejorar el servicio de agua potable. No se diga, obviamente, el de drenaje. Porque estas inundaciones que se tenían, que vivíamos antes, ya en este año, ya no las vivimos. En el año pasado ya no se vivieron como tal. Inclusive, corría un video donde se arrastraba una ciudadana cerca de unas cuadras de aquí de la Casa de Cultura. Ahora ya no se vive. Y vaya que las tormentas fueron igual o peor que aquellos años. Eso ha sido a raíz, obviamente, de las intervenciones de estas obras del centro histórico. Con imágenes de Fernando Ochoa para Canal 15, Yanet Morales.